¡Suscríbete al canal! Bueno, pues este se llama El viaje de la ciruela. Sí, ¿y qué es eso? Es una obra, Pati, súper bonita que habla sobre una niña que se llama Alex, que es una niña viajera a la que su gran tesoro es la familia. Su mamá, su abuela y su amigo peludo Milton. Ella es su gran familia y comparte historias con su familia, con su mamá, principalmente con su abuela, quien es con la que comparte pues la vida, ¿no? O en donde viven. Pero, pues tú sabes que el proceso de la vida pues continúa y su abuela pues tiene que seguir su camino. La vida sigue y... Así es. Y sigue en la segunda parte. Sigue en la siguiente parte. Entonces, pues su abuela se va al más allá, ¿no? A la siguiente parte. Pero Alex, pues por ser una niña, no comprende a dónde se fue y le dice a su mamá, bueno mamá, pero ¿por qué se van todas las personas que yo quiero? ¿Por qué se fue mi abuelo? ¿Por qué ahora mi abuela se tiene que ir? ¿Qué pasa? Entonces la obra trata de pues darle como este énfasis a los niños sobre la muerte, ¿a dónde van? ¿A dónde van sus seres queridos? ¿Qué pasa con ellos? Y en el viaje pues ella dice, no, es que yo no acepto que mi abuela se vaya, yo no quiero que mi familia o que los seres queridos se vayan. ¿Y tú mamá, cuándo te vas a ir? Ajá, entonces ella empieza a tener una catarsis de emociones y resulta que dice ella, yo voy a ir por mi abuela, voy a ir por mi abuela al más allá y yo quiero recuperarla. ¿Y qué crees, Fati? Pues emprende este viaje. Emprende este viaje al más allá y ya lleva a su perro Milton y empieza una serie de aventuras en donde pues ella pasa hacia el otro lado y resulta de que adivina con quién se encuentra en el otro lado. ¿Con sus abuelos? Pues con la muerte, Fati. ¡Ah! ¡La muerte se encuentra! ¡Ay, pues iba buscando a los abuelos! Pues sí, Fati, pero bueno, pues ya es después de que va entrando y se encuentra a la muerte. ¡Tache! ¡Tache de participación! No, pues en el más allá se encuentra en la muerte, pero también a sus abuelos, ¿no? También se encontró a su abuela, que es con la que principalmente ella pues platicó sobre, pues compartió más su vida, ¿no? Entonces se encuentra a su abuela y le dice, oye, abuelita, pues vámonos, ya vine por ti. Ya, regrésate. Sí, ya, bueno, y su abuelita, no, a ver, espérame, yo aquí estoy muy bien. O sea, yo estoy a todo dar, estoy muy tranquila, estoy cómoda, estoy a gusto. ¿Por qué? ¿Qué haces aquí, no? Oye, pero ya no vamos a ir a ver la obra si nos sigues platicando tanto. No, no, espérame, Fati. Esto es solo el principio. Esto es solo el principio. Por eso precisamente quiero invitarlos porque dentro de todo este viaje entre que se encuentra la abuela, entre que se encuentra la muerte, entre que Alex dice, bueno, ¿qué significa el más allá? Es ahí en donde, ya te dejo la historia. Ahí me dejas, muy bien. Para ver qué sucede con Alex, qué sucede con la abuelita, tú crees que ella ha rescatado a la abuelita, tú crees que Alex se haya quedado en el más allá, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con la mamá de Alex? ¿Qué pasó con su perro Milton? No, yo creo que, a ver, déjame que pienso, que ella regresa entendiendo, entendiendo lo que pasó. Vayan a ver la obra, vayan a ver la obra, va a estar el siguiente fin de semana. Y tú eres la que está quemándome la obra de teatro. ¿En dónde se está presentada? Está en el Teatro Benito Juárez, exactamente, enfrente de donde está el Monumento a la Madre, en Manuel Villalonjín, número 15, en Alcaldía Cuauhtémoc. Sobre Villalonjín, exactamente. Exacto, a la una de la tarde. Empieza a la una de la tarde y tenemos cortesías, Pati, para tanto el público aquí que está presente. Excelente, muy bien. Como para los que llamen y pidan sus cortesías. Y el siguiente fin de semana, sábado y domingo, es el último fin de semana que está esta obra de teatro, El viaje de la ciruela. Los invitamos a que asistan. ¿Y qué te parecieron el equipo del reparto? Fíjate que todos ellos trabajaron en conjunto precisamente para hacer esta obra de teatro. Entonces, Alex, que es la actriz principal, la niña. Ella es la que escribió toda esta obra. Y la obra dura una hora. Entonces, es para todo público. Para niños, yo llevé a mi niña. Bueno, estaba encantadísima con el perro Milton. Y con Alex y todas las luces. Y muy bonito. La verdad es que la iluminación estuvo muy bien, muy bien adaptada. Y el teatro, bueno, pues es un teatro que la verdad vale mucho la pena ir a visitarlo. Muy amplio, además, y de fácil acceso. Así es. Bueno, ¿qué tienen que hacer los amigos? Nada más llamar a nuestro teléfono, que ya lo tienen por ahí apuntado. Y se llevan una o dos cortesías. No, tenemos diez, Pati. Ah, bueno. Diez cortesías dobles. Diez cortesías. Ay, magnífico. Las diez primeras personas que nos llamen. Y con un compromiso. Yo nada más pondría una condición. La siguiente vez que vaya, se reporta a nuestro número de teléfono y nos dice qué le pareció. Sí, por favor. Para saber qué efecto tuvo. Tómense fotos y mándenlos a las redes sociales. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Pam. Muchísimas gracias. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!